La selección mexicana sostendrá un partido amistoso ante su similar de Ecuador mañana miércoles 27 de octubre en Charlotte, Carolina del Norte. Gerardo Martino tuvo que hacer una convocatoria con jugadores de la Liga MX, ya que el compromiso no es fecha FIFA. El Tata llamó a 18 futbolistas divididos en 10 equipos del fútbol mexicano, Guadalajara y León son los clubes que más jugadores aportaron a la lista del tricolor, con tres cada uno. Cruz Azul, Pachuca, Santos y Tijuana cedieron dos futbolistas de su plantel. Mientras que Pumas, Atlas, Toluca y Necaxa prestaron a un jugador. A continuación, un periodista tico, destacó a la Liga MX asegurando que es la mejor del continente. ¿Cómo nos ha costado, verdad, colocar jugadores en la Liga MX? ¿Cómo nos ha costado? Y yo sé que para la Liga MX volver a ver para Costa Rica, pues no es de todas una garantía de que pueda tener grandes jugadores o pueda hacer alguna apuesta, porque ellos van más allá. Ellos van ya no solo a Sudamérica, sino que ahora apuestan también al mercado europeo. Dei Tigres se acaba de traer otro francés y ya tiene a Guignac y todo lo demás. Pero ¿cómo nos ha costado colocar jugadores en el fútbol mexicano? Yo creo y siento que nosotros, como siempre, tenemos calidad y tenemos buenos jugadores. Y ahora que hablamos de los futbolistas jóvenes, que algunos están en la MLS, creo que perfectamente más de uno puede estar jugando en la Liga MX, pero el mercado se nos ha cerrado. El mercado se nos ha cerrado y creo que con la aparición de Joel Campbell, con estos movimientos y con todo lo que Joel está haciendo en el fútbol mexicano, cuidado y no, puede abrirle las puertas a varios jugadores costarricenses. Ojalá en el futuro, ojalá en el futuro. Así como lo hizo Reynaldo Pax, así como lo hizo Hernán Medford. Lo que pasa es que los chicos en el fútbol mexicano, y eso es algo Andrés, que yo coincido claramente con vos, yo desearía poder ver más costarricenses en el fútbol mexicano de lo que en este momento tenemos, e incluso de lo que hemos tenido durante los últimos años. Yo preferiría mil veces ver a futbolistas costarricenses en la Liga MX, que verlos por ejemplo en la Liga de Dinamarca, en la Liga de Noruega, en la Liga de Suecia, o verlos en otras ligas del mundo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la Liga MX, de la Liga Mexicana, estamos hablando primero de la mejor liga del continente americano. Yo creo que en eso podemos coincidir, o tal vez no, tal vez habrá algunos que pensarán que no, pero definitivamente la Liga MX, por lo menos a nuestro criterio, sentimos que es la mejor liga del continente americano. Por encima incluso de la Liga Argentina o de la Liga Brasileña. Es enorme lo que se vive en el fútbol mexicano, la estructura, la infraestructura, los salarios, las condiciones que hay en el fútbol mexicano son mucho mejores. Pero cuando hablamos del fútbol mexicano, Andrés, tenemos que dividirlo entre lo que fue una generación de oro, una etapa de oro que tuvo un futbolista de Costa Rica en el fútbol mexicano allá por la década de los, de los 50's, de los 60's principalmente, donde prácticamente todos los equipos mexicanos, todos tenían un jugador costarricense al menos, en aquella oportunidad. Luego vino un divorcio muy largo que no entiendo por qué se dio en la década de los 70's, en los 80's, que no teníamos jugadores ricos en la Liga Mexicana, y luego en los 90's, allá aparecen otra vez a, a florecer las contrataciones de los jugadores costarricenses en el fútbol mexicano. Por ejemplo, lo que ya vos hablabas, lo de Jafet Soto, que fue determinante, o sea, hablar de Jafet Soto en el fútbol mexicano, aunque a muchos no les guste, hablar de Jafet Soto en México es hablar de un equipo muy respetado, muy, muy respetado. Lo de Hernán Bedford, por ahí estuvo Rolando Fonseca, por ahí estuvo Roy Meyers, por ahí estuvo también Mauricio Wright, por ahí estuvo Ronald González, estuvo por allá Alexander Magrigal, Raymond Harris, fueron varios jugadores que estuvieron allá, ya después vinieron Fabricio Salís, estuvo Ronald Gómez, Guimaray dirigió, pero en los últimos tiempos, en los últimos tiempos Andrés, en México uno tiene que hablar de lo de Joel, ahora, tiene que hablar de lo de Óscar Emilio Rojas, que Óscar Emilio Rojas es un jugador muy respetado en el fútbol mexicano, tal vez aquí lo vimos muy poco, aquí lo vimos muy, muy, muy poquito a Óscar Emilio Rojas, pero Óscar Rojas es un jugador muy respetado en el fútbol mexicano, con una carrera muy interesante, incluso en algún momento, no sé si recordás a Óscar Rojas, lo llamaron de refuerzo para que jugara a un paribertadores, estando bien con otros equipos, cuando en el fútbol mexicano se podía dar esta situación. Lo que pasa, Andrés, es que reitero, nosotros tenemos dos historias con el fútbol mexicano, y fue aquella historia de los 50's, de los 60's, donde incluso, usted se siente hablar, por ejemplo, con los periodistas más computados de México, con aquellos que tienen una experiencia enorme y que ya peinan calas y que incluso son bastante mayores, por ejemplo, como el perro Bermúdez, o como José Ramón Fernández, o como Raúl Rosmayanos, usted habla con estos periodistas en México, y ellos le van a reconocer la calidad de los jugadores costalescienses que tuvieron en aquel momento, por ejemplo, como Juan Soto, como Carlos Alvarado, el caso, por ejemplo, de Jaime Mesa, o de, obviamente, los de Ofeo Mesa, que terminaron jugando en el fútbol mexicano en algún momento, Leorel Mosa, que fue una tremenda figura del fútbol mexicano, el Cholo Curillo, que fueron jugadores que marcaron una época muy importante en México, pero que, bueno, obviamente hubo ese impasse entre esas décadas, lo de Jorge Palmarello Solís, que aquí lo estoy viendo también cuando tuvo su participación en el fútbol mexicano, Palmarello Solís, para muchos, uno de los mejores extranjeros laterales y izquierdos que ha llegado al fútbol mexicano, en fin, hay muchos jugadores costalescienses que estuvieron en esa época, y qué bueno que ahora Joel, pues, esté abriendo puertas, ojalá pueda ser esta condición, Andrés, de que se puedan abrir puertas para los jugadores costalescienses en México, porque, reitero, a mí me encantaría, me encantaría ver más jugadores costalescienses en México, y de que hay posibilidad, hay posibilidad, o sea, yo creo que hay capacidad, lo que no sé es si los empresarios costalescienses, me refiero a los que colocan jugadores en el exterior, tienen buenos contactos en México, o no tienen buenos contactos en México, pero eso sería muy interesante de poder analizar, porque realmente, ver ticos en el fútbol mexicano, siento, es una sensación muy agradable, Andrés, el fútbol mexicano está lleno de paraguayos, y de ecuatorianos, bueno, porque ellos están allá, porque yo veo muchos jugadores ecuatorianos, que están en el fútbol mexicano, y uno se dice, ¿verdad?, y son mejores que los ticos, o algunos colombianos que están en el fútbol mexicano, y ustedes dicen, ¿y son mejores realmente que los ticos?, ya cuando hablamos de otra latitud, ¿verdad?, porque el fútbol mexicano puede pagar lo que le dé la gana, en México se da el lujo, por ejemplo, de pagar a Andrés Piel, y lo que cuesta Andrés Piel Piel, que es un tremendo figurón, que o si ya está grande, pero además se da el lujo de pagar a un jugador como estos, o se da el lujo de pagar, de quitarle en cualquier momento jugadores a River Play, a Boca Juniors, se los quita al Internacional de Brasil, se los quita al Greño, se los quita a Sao Paulo, se los quita al Flamengo, pero hay jugadores de un nivel medio, y un nivel medio que uno sabe que llega muchas veces al fútbol mexicano con una cuestión de contacto, sino tanto de condición futbolística, porque cuando uno llega de condición futbolística, uno se pregunta, ¿y el futbolista tico no tiene esa condición para estar en el fútbol mexicano? Pero vos no crees, Cristian, también de que el futbolista tico a veces se equivoca, porque lo primero que tiene en la mente que es ir a Europa, y ir a Europa ya vimos de que tampoco es garantía de que poder desarrollarte o realizar una carrera por mucho tiempo en territorio europeo, los últimos ejemplos es jugadores que van a Europa, están un año o seis meses y vienen para acá, y así ha sido, entonces me parece que a veces el jugador tico, a veces el futbolista, pues claro, ir a Europa, quien no desea ir a Europa, pero a nivel futbolístico pues es mejor, en muchas ocasiones el fútbol mexicano e inclusive el fútbol de la MLS, la evolución del fútbol de la MLS y también del fútbol mexicano, cuántas veces no hemos dicho de la dinámica y del fútbol que desarrolla México, creo que México perfectamente, perfectamente, nosotros que vemos futbol mexicano y que podemos consumirlo también, porque lo dan ESPN y Fox y todas las cadenas mexicanas y todo lo que consumimos, yo creo que, cuidado y no, México es uno de los mejores países donde se juega futbol en América, es más, yo que sigo el fútbol argentino, hay mejor nivel en el fútbol mexicano que en el fútbol argentino, hay mejor nivel en el fútbol mexicano que en el fútbol brasileño, hay mejor nivel en el fútbol mexicano que a veces en los partidos de la MLS, digo a veces porque en la MLS también hay buenos partidos, entonces yo creo que la prioridad también podría ser, ¿por qué no? Fútbol mexicano. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará.